Yo era feliz contigo y la mía Tú eras siempre feliz de mi alegría Yo te veía fiel como en la luna Yo te veía fiel como en la luna Yo era feliz contigo y la mía Tú eres mi perdido, no es la tuya Hasta que te perdé de mi locura Y pude comprender mi alegría Todo se relujó dentro de mí, dentro de mí Hasta que el viento ya me soñé Y mira mi cuerpo como la tierra Y la vida y más o menos es por sí Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí De humo fue tu amor y de papel y de papel Y la luna y más o menos es por sí No se derrumbó dentro de mí Y la vida y más o menos es por sí Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí Y tu quiero tanto el único inseguro Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí Ay, claro, no mucho de lo feliz, mamita, porque me hiciste sufrir. ¡Vamos! ¡Dame swing! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!